Bueno, situación Replik Con Bete y el menor Con Branco, o sea se cruzaron El equipo de Replik y el equipo del menor Primer nivel de De la élite, del freestyle prácticamente En el potrero, también estaba el equipo de Frum con Kress Me interesa ver lo que le puede decir el Frum A ellos Y Fuster y Octubre que no los conozco Que además creo que les toca arrancar Que es reloj justo, les toca arrancar En una ronda tan picada te conviene Tener de qué decir, ¿no? Sí, malo Me acuerdo que les toca arrancar a ellos Vamos a verlo 3, 2, 1 La verdad ganar esta batalla es muy fácil Vive de Versailles, no soy chica, me sientan en la mal gitani Sacando un par de rappers, esto es fácil Como pintar un grafite Hermano, están más aburridos que los picks Lo veo como grises que no entienden las matices Y me molesta que me mires con esa cara Te crees grande, yo te estoy dando un exampe Odio que pongan melodías de este Menos, no conoces el Ander Te lo presento Desde el barrio de Versailles En los coles Por siempre se escucha altísimo Cuatro barras, no hagas por favor No salgas de la frantera Te van a matar Para volver a decir lo que este dio Como que no, si estoy en el Ander argentino Crucelo Ander En un Ander clandestino Vene, no puedes mirarme Este es mi arte fino Pasaste deuda de debutante Para el retiro Ay Dios Así como lo hago Lo mío no es fácil Es lo que escucha Soy la machi Yo estoy muy hábil Tú eres rama al Fitani A mí me critican por escupir Y a escupir tiene esencia Ya que él es Titanic No sé si la pilla Estas frases no son falsas Te lo juro Soy como la naranja Mecánica Tu rima es básica No me alcanza He hecho a Dios Su imagen y se me cansa Una frase y se me cansa Te dejo pálido Te gano rápido Para vos ganarme es fácil Rápido Como hacer un graffiti clásico Y si doy el máximo Al graffiti Lo haces con Parkinson Ey careta El cum no te respeta El día que te retires Te escupes la camiseta Uff Adelante De un disco Como en el Titanic Le pasó a los violinistas Resistando la pista Sabiendo que nadie te salva Y que no sos sobreviviente Ves a una mujer Haciendo esta pose En el puente Sabiendo que al morir Son fogosos el siguiente Muy sólido Muy sólido Planeta Tierra Es tu tiempo de guerra Este talento te aterra Para mi Para mi Vete es de mis MC's favoritos Del under Para mi estuvo flojo No fue un gran minuto Y además tenía que cerrar No respondió mucho No, no, no El menor sacó bastante distancia Bueno, Cres también Estuvo muy bien Cres estuvo muy sólido Sí, yo diría que Está medio parejo Sí, parejo Capaz el menor La primera del menor Es lo mejor hasta ahora Es impresionante Sí, sí Pero Cres muy sólido Y toda respuesta ¿Viste? Sí La temática titánica La replicación Vamos 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 Este es el día Post Paso Lo siento Vamos 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 Claro Un domingo La rarefaxo Siento que cambió el beat No escucho el beat No Brango 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 compañero del menor Primero Él no nació en Antofagasta Miñeri nació en Coquimbo Y estamos peleando por lo mismo Sábado a sábado Domingo a domingo Vivimos en la calle Nosotros vivimos el turismo Y ustedes se cansan hermanos Les cuesta seguirnos el ritmo La carita del menor Hermano El croata rapea grandioso Puedo decir que va en el Amalfitán Y vos en el Volumental Que grandioso Si van a Rosario Ustedes se re achican en el Coloso En el Marcelo Bielsa Donde juega la lepra Rosarina Donde los pibes reales La casaca transpiran Salió Messi Salió Vanega El postrero de Argentina Ustedes no saben nada De lo que transmitimos acá en Tarima Acá en Tarima Está parejo eh Si Yo soy Tim Marcelo Bielsa Entonces me machico en el Coloso Y le aplicamos el picante de pollo A tu marido chileño el goloso Ye El chaboncito saca en cama Cuando vos cruzabas los libertadores Yo ya andaba en el paso de jama En nunca jamás Te estoy enseñando geografía a tu nena Eso que yo soy de Argentina Lo que pasa es que la acce en la rema Ye En dulce de leche Te aplicamos como el doctor Mengeche Que se yo Yo rapeaba en el Jala En las épocas del feche Que me van a poder explicar ustedes Anda de guanaco Ja Estamos en la partida de pool Yo tengo el mejor taco Estamos en Mexaco Como hace Rob comiendo en Texaco Yo en Family Rob lo saco Ye Eh Shhh Shhh Eh Yo primero Dale Para mi Replica y Vete no entran en la Replica Si para mi tampoco No se si ni de casualidad Para mi Yo iba a decir que estoy medio entre La Replica tibia entre los tres Salvo este equipo Si Pero si me apuras Eh saco al equipo de Replica y Vete Claro Me pareció que tanto Branco como el menor Arrancaron Fueron de mayor a menor Y sentí que Froome y Chris estuvieron más regulares El Froome tuvo re buenas ideas Pero no terminó de declarar bien Creo que la primera Pero tuvo muy muy buenas A mi no me Pero siento que no lo ayudó un poco el video y el beat que no se escuchaba Pero a mi no me terminó de hacer nada Pasa algo raro con el video como que lo siguen enfocando a Replica cuando ya está rapeando el Froome y Camisa mueve todo así Y pasa algo raro con el beat Y pasa algo raro con el beat no se Entonces quizá eso me influye en contra pero yo lo sentí un minuto flojo o que no fue efectivo Así que Froome las clava Es raro que no las clave pero hay veces que me pasa que clava alguna que digo si y otras que digo no fue efectivo lo que hiciste por más que siempre hay una idea que construye eso Sí, 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 todo el tiempo está construyendo Crees muy sólido también respondiendo a lo que ha pasado Crees muy sólido, sí Sí, mirá, si me apurás, el menor blanco siento que fue el mejor equipo Ok Y después Froome crece y después Replica vete Pero ahí, parejito Avalo, o sea lo que, pero no veo, o sea entre estos dos muy poca diferencia ¿Cuáles son esos dos? Los dos arriba digamos Ah, claro Digamos, el equipo de menor y branco y el de Froome y Crees los veo arriba y más parejos y un escaloncito claro del de Replica y Vete Esa es la diferencia que veo yo Perfecto, o sea que vos hubieses votado Replica entre los dos de la derecha Entre los dos de la derecha, sí, sí Antes me había aparecido de Froome y Crees en un momento pero no coincido con esa primera visión Y Fuster y Octubre, como que sentí que Octubre como que le quedó muy feo cerrar después de todo eso, ¿viste? Sí, sí De hecho no arrancó mal pero como que se fue perdiendo y como que también de energía se va perdiendo También cuando estás con estos equipos fuertes tenés que realmente traer una idea loca que cambie todo, ¿no? Ir a tu freestyle más... Sí, sí No es genérico la palabra pero digo como tenés que destacar para que se te oiga de alguna manera Es inevitable eso, una cuestión de narrativa Narrativa total, total A ver qué pasaba Ok, ahora sí, jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Replica entre los tres Ah, Bracita está votando, sí No se ve el brazo pero está votando también No me parece mal igual, ¿eh? No, no, no me parece mal Siento también que pasa algo con la acumulación de votos Lo digo yo si no juró también que tiendo a ser más conservador también Claro, votar a todos por los medios para no definir tanto voz Claro, entonces capaz la acumulación de votos que es para agilizar No agiliza Podría no agilizar, ¿entendés? Como que de repente... Puede pasar, sí Para pensarlo, una reflexión Sí, ahí dicen no entiendo cómo votan ¿Qué es lo que no entendés? Y un Julián O sea, están haciendo... Me pongo ahí para que se vea O me pongo acá, así se ve mejor Un brazo para uno Y acá los dos... Otros dos equipos Como no tenemos tres brazos Tenemos que usar una mano que señale a dos equipos a la vez Por eso hacen este movimiento Hola, Tutekier, querido Gracias por pasarte Internet Navidad Ahí estamos Bueno, se ve la réplica entre los tres equipos A ver Dejaron afuera el equipo de Fuster y el Curo ¡Ven, tres, dos, uno, uno! Necesita la confianza en mí y yo la demuestro Peldaño, peldaño, grano, grano Nosotros crecimos, nos retaportamos Qué dupla buena que complementamos Estamos en el monumental Asistencia de Salas para después Fantasía de Zamorano Fantasía de Zamorano Pero esa fantasía se cae a los cachos Yo soy la voltereta del gol de Ronaldo Junto al de Garnacho Y también la otra triplemente festejada Que no me acuerdo de quién fue Si entro a la cancha, llevo la diez El arquero no sabe qué fue Gua, 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 gua Ese es el problema que veo De todos estos microbios en el micro Que no se acuerdan del gol Más solamente su recuerdo se muere en el grito Hermano, nunca vas a acordarte quién fue Y quién pudo inventar toda esa mierda Que se construye Conocimiento se comparte No se protituye Zamorano con Sara Ya lo dijo Somos la dupla Sasa ¿Qué pasa en tu plaza? Tus rimas son guasa Yo llego y te digo guasa Así como lo hacemos mi frital ya Parecen un tema Rima que buena Habla de Garnacho Lo mejor de Garnacho Es de Chilena ¿Eres de Chilena? Habrá bien pedazos de sorete Vos sos el que se pone guaso Vos sos suazo Y te vas con este chupete Yo cuando me acuerdo de un gol No pienso en el grito Pienso que cuando se hizo el gol Me generó la serotonina Que necesito Tienes que acá hay rap real Y este dice algo de chupete Mientras se agarra Y se siente que está haciendo Algo muy real Para mí es solo un pete Si tú lo estás haciendo hermano Ponte a escuchar Mierda del 97 Más buena mierda La clique se siente Como agua y aceite Pero no lo entiende Hermano La verdad cualquiera Citar ese golcito de Garnacho Yo juego como Adriano Te caga gole Y encima que lo hago Estando borracho Hermano Ustedes no están en sus cabales Yo soy arquero Y llevo la 10 en la espalda Como en la selección Noche González Hermano Si vos seguís juzgando Quién es real Y quién no es real Por fingir que es real A vos también un día Te van a juzgar Y no te va a gustar Estar en ese lugar El día que un dedo te apunte Vos vas a dejar de mirar Te va a agarrar Ansiedad social No venís a volver Y hasta te encerrar No tengo ganas De escucharte Lo que pensaste antes Nunca te sueltaste En el momento Nunca sentiste Ese sentimiento eterno De un infierno Adentro te lo suelto Externo Yo sé lo que pienso Esto es eterno Y vos vas a meter Un gol borracho Pero yo no entro a partido Si hacen antidoping De sentimiento La verdad yo los miro Se la engancho Y son falso cínico Cada vez que estoy jugando Parece que estoy en el calcio Nítido Este dice Que me da ansiedad social El rap Es mi ansio Nítico ¿Sabes por qué No quiero que me cuentes Tus problemas? Porque después Es el que va a escotar En los cifres Y se termina tirando Bits en los temas Sí A Nacho González Con la 10 de espalda Lo vi Y la 10 de espalda Está peor representada Que la sana 10 En el Real Madrid Se nota Se nota que algún día Me van a juzgar Porque me dicen Que no soy forward Se nota que usted No entiende De qué se trata Esta vaina Y esta share Porque el verdadero real Le chupa un huevo Si le dicen Que no lo es Porque descansa A vos algún día Te van a juzgar Y no te va a gustar Y en realidad Justamente no va Con el personaje Replik Me parece Atacarlo por ese lado Y él se la contesta bien Le dice Claramente Me chupa un huevo Básicamente Y sentí que El menor y Branco Como que bajaron Un toque acá A los dos Como que el menor Va de ansiolítico Se le notó mucho Viste como iba Ansiolítico Si y la primera Al calcio nítido Como fue medio rara Si le notó Y me di cuenta También una cosa Que es que Branco Le contesta Como cualquiera Tira esa rimita A Garnacho Y el que sacó Garnacho Fue el menor En realidad Ah mirá Claro Es verdad Si Y acá Para mí Vete levantó Replik también Para mí Si Va por ahí Replik Vete Va por ahí Va por ahí ¿Quién pasa A los cuartos De final? A la vuelta De tres Dos Uno Me gusta que Me gusta que Replik Está como Con una actitud Distinta Como más agresivo Y más Está como encho Las pelotas Un poco Eso Me gusta verlo así Está como encho Las pelotas Esa es la actitud ¿Viste? Si Como más Un esparpajo De actitud Como que venía Más en su mundo Las últimas veces Más como Uff En su Un docen Extraño En la elite Nos pasó Que lo vimos Un poco así En la elite Estaba un poco así Y acá estaba más Como Eh Que me decís No sé qué Pum Te contesto Total Total No con el estilo Porque quiero decir Me hizo acordar un poco Al replik batallero Como de la vieja época No por el estilo Porque realmente No se pone a hacer las técnicas Y los guanchuques Así en ese momento Pero sí Más por esas Como esas ganas de competir Se lo ve como 100% Eso no Más por el estilo 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 Más por el estilo